¿Es correcto a partir del sábado paro por tiempo indeterminado? Si no había una modificación de la oferta de los concesionarios Y sí, es correcto, está confirmado el paro a partir de las 10 de la mañana del sábado 10 ¿Esto es los guardavidas privados, sería por definirlos de algún modo? Porque también están los municipales, ¿no? No, esto es un paro de guardavidas, es un paro general ¿De todos los guardavidas, los privados y los municipales, todos juntos? Sí, esto va a tener un riesgo si nosotros paráramos solo los privados Se trabaja en un bañario, hay uno privado y al lado tenés un espacio público Debilitarías el servicio y sería mucho más riesgo que darlo precariamente Que levantarlo y por lo menos avisarle a la gente de que no va a haber servicio Yo le pido disculpas a los turistas, pero bueno Nosotros si no defendemos nuestros salarios en verano, en invierno no nos escucha nadie Bueno, precisamente, te voy a pedir a proponer dividir la entrevista Primero vamos a escuchar qué es lo que vos pretendés Y después tengo algunas cuestiones que preguntarte que por ahí son dudas Que me van surgiendo a menudo, ¿no? Contanos cuál es ahora, por ejemplo, lo que ustedes están pidiendo de recuperación salarial Bueno, nosotros inicialmente pedimos solamente que se respetara lo que marcaba el INDEC Lo cual eso fue rechazado directamente por ellos Hicieron una oferta de un 30% ¿Ellos quiénes son? Los concesionarios La Cámara, la Cámara de Concesionarios La Cámara, sí Sí, Cámara, Cámara de Concesionarios, Restaurantes y Afinos Bien Ellos, la oferta que habían hecho era de un 30%, la oferta que fue rechazada por nosotros Y para llegar a un entendimiento que de la Asamblea salió Que reclamaron un 46%, bajamos a un 40% como piso Esto fue la semana pasada en la última reunión Esta negociación ya lleva más de 45 días Diría que un poquito más también Y hubo charlas por diferentes reuniones Y bueno, como piso y por mandato de Asamblea yo podía bajar hasta un 40% Hoy nos volvimos a juntar y ellos siguen plantados en un 32% en todo concepto Ahí está, y esa es la diferencia, esos 8 puntos que están entre uno y otro Que inicialmente eran 15% Bien, y esto, ¿cuánto significa? No sé cuál es el sueldo que ustedes tienen hoy día Que ajustar precisamente al 40% que ustedes pretenden ¿Cuánto están ganando ustedes? Bueno, calcularle un guardavidas inicial Trabajando francos y feriados Estaría rondando en los 36.000 pesos, 37.000 pesos Ajá, ahí está Bueno, y ustedes pretenden que ese trabajador tenga un 40% de aumento, ¿correcto? Es correcto Claro Y vos me dijiste un inicial Y alguien que ya tiene cierta experiencia No sé cuántos años tendrás vos, pero poner un término medio, ¿no? ¿Cuántos años haces que vos trabajas? Calcularle que es por antigüedad que se cobra un 3% más por temporada trabajada Ajá O sea, por ejemplo, ¿vos cuántos años tenés de guardavidas? Y yo estoy cerca de los 35 35 35 años de guardavidas 35 años de guardavidas Y cuánto ganás vos, por ejemplo, hoy día que tenés que actualizar Y yo no estoy en actividad Ah, no estás en actividad No, 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 no No estoy en actividad como guardavidas Pero si le sumáramos Y yo calculo que estaría cerca de los 65.000 pesos Eso es lo que estaría ganando hoy día el guardavidas más antiguo Exacto Sí, ninguno supera los 25 años porque a los 25 temporadas podés cuglarte Ah, mira vos 25 temporadas en cualquier balneario, ¿no? Acá no es necesario trabajar para la municipalidad, sino No, no, no Ese es otro tema que está en discusión A ver Sí, está en discusión Porque nosotros conseguimos en el año 2003 Tener nuestra propia ley de jubilaciones Ajá Ley que contempla a todos, a todos los guardavidas que hayan trabajado Para el Estado, al menos 13 de las 25 temporadas Ajá O sea, vos, para jubilarte tenés que tener 12 temporadas privadas ¿Sí? De ANSES Sí Y al menos 13 trabajadas para, aportadas en el IPS ¿13? Ok Sí Sí, tenés que tener en realidad más del 51% trabajado en el Estado Ajá ¿Sí? Que ahí se hace como una compensación de cajas Bien Si superás lo privado con el Estado, no podés jubilarte Ese es un reclamo que también viene de larga data El cual no hemos podido todavía Se intentó hacer una jubilación solo por el ANSES Pero no se pudo Hubo varias oportunidades que lo intentamos Se votó y fue rechazado directamente por el ANSES Porque daría una catarata de empleados temporarios que reclamarían Seguro, seguro ¿Un guardavidas solamente cobra durante los meses de verano o durante el invierno cobra también? No, 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 no Solamente el mes o los meses que trabajas Por ejemplo, un guardavidas hoy en actividad que cobra diciembre, enero y febrero nada más No, un guardavidas en actividad después de la ley 14.798 Estaría trabajando 150 días, o sea, tres meses Cinco meses Cinco meses Cinco meses Hay balnearios que tienen abierto seis meses por obligación y por pliego Trabajan desde el primero de octubre y hasta el 15 de abril, más o menos Depende de cómo caiga Semana Santa Pero eso está por pliego O sea que hay balnearios que tienen más de cinco meses de trabajo Ok, y vamos a poner ese caso que vos planteás como un caso extremo Entonces tenés otros seis meses en off, sería Seis meses que no, que estaba pagado Exactamente, durante el invierno vos no, una vez que terminás En esos seis meses el guardavidas no trabaja, o sea, no cobra, no percibe sueldo No, 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 ni un saldo Nada, y qué hace, a qué se dedica Y bueno, hay diferentes profesiones, hay muchos que hacen changas Otros viajan a trabajar de socorristas en Europa En otros lugares, se van a otros lugares a hacer Como el instructor de nieve, por ejemplo Exactamente El instructor de nieve cuando no, ahora en el verano están en Andorra, por ejemplo Ah, sí, es correcto Por citar un caso Nosotros tuvimos, a partir de la legislación española Que tenían que tener todos aquellos edificios y condominios y todos que tuvieran una pileta Tienen que tener un socorrista, al menos Y bueno, no estaba preparado el cuerpo laboral de España Entonces recurrieron a la Argentina a contratar y cientos de ellos Ajá, ok Entonces, vos me decías que trabajan seis meses Hoy un guardavidas de, digamos, promedio, mediana edad No el inicial, ni el más antiguo Está ganando, sin el aumento que están requiriendo Un 350 y 60, ¿es correcto? Sí, aquí hay guardavidas que están cumpliendo 25 temporadas Estaría así, más o menos en 50 y algo 50 y pico ¿Cuántas horas por día trabaja ese guardavidas en el momento de plena actividad, digamos, no? Entre, digamos, llamémosle plena actividad, enero y febrero Bueno, enero y febrero se trabajan En realidad, en un día trabaja siempre seis horas Porque, ya te reitero, es una actividad riesgosa Ajá Y por la exposición solar y por todo eso Sí Uno se puede trabajar más de seis horas Sí En algunos casos, capaz que trabajan una hora más Sí Hay algunos acuerdos que trabajan horas extras Sí Pero sí, el convenio colectivo de trabajo y la ley La ley provincial que regula la actividad siempre habla de seis horas de trabajo ¿Y trabajan sábados y domingos de corrido, siete días a la semana? ¿Cómo es? No tienen franco Exactamente, por eso se incrementa un poco el sueldo Porque los francos los trabajamos Y las vacaciones también El proporcional de vacaciones te lo liquidan mes a mes O sea, ¿tienen vacaciones sobre los seis meses en donde hay actividad? Claro, vos tenés un proporcional de vacaciones que como lo trabajás Te incrementa un poco el sueldo Ajá Te lleva un poquito más arriba del sueldo Ok Exacto Bueno, más o menos En realidad, el básico conformado son 13.500 pesos Todos los demás son adicionales ¿Basta llegar a? 36 más o menos No, pero ese es el inicial El inicial Hablamos de 50 y pico, 55 Claro, porque tenés que sumarle un 3% por año de antigüedad Y eso te da la cifra del salario Bueno Y por último, una consulta así como el médico Por más que esté de paro frente a una situación extrema Tiene que atender al herido El guardavidas frente a una situación extrema ¿Se tira el agua a rescatar o ese día que está de paro no se tira el agua? No, no, no El guardavidas es guardavidas todos los años Si estás en un lugar y se sucede un hecho No vas a dejar que Bien Que haya una víctima Inclusive el guardavidas actúa no solo en la playa Sino que en la vida pública también Genial Néstor, te agradezco muchísimo todos estos datos Y bueno, ahí quedó explicitado la demanda de ustedes Te mando un fuerte abrazo Un abrazo para vos también Y estoy a tu disposición Hasta luego Néstor Nardón, el secretario general Sindicato de Guardavidas de General Pueyrredón Bueno, ahí tenemos más o menos un panorama, ¿no? Un guardavidas que gana 50, 60 mil pesos Van a llevarlo Si le aplican el aumento que ellos pretenden Que creo que se lo van a terminar dando Porque si hay paro no va a haber rescate Son 40% de aumento 4 por 6, 24 Llegaría a 80 lucas 80 lucas 80 Por 6 meses Laborando 6 horas por día Te encima con las vacaciones subís un poquito más, ¿no? Llegarás a 90, ponéle Dividido 2 45 lucas por mes Durante todo el año De lo cual elaburás 6 meses, ¿no? Lindo negocio, ¿no? Sí Equivoqué la profesión Pausa, ya volvemos